Ayer el Partido Popular ha dado un paso decisivo, firme, para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. ¿Cuándo? Cuanto antes. Y vuelva la seriedad, la buena gestión, la experiencia, la política del sentido común que encarna precisamente Alberto Núñez Feijo. Es un ejemplo más de que cuando el PP trabaja con unidad es imbatible. El PP siempre ganó unido y centrado. Y es un ejemplo más de lo que pasó ayer en Andalucía. Y ayer precisamente se demostró que el Partido Popular no tiene techo. Porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo. Porque se ve un sitio donde decían los socialistas que era imposible que el PP gobernara en Andalucía. Y ahora no solo gobernamos, sino que tenemos una mayoría lo suficientemente amplia. Por tanto, ayer también se demostró que el Partido Popular no tiene techo. Si el PP, insisto, ha ganado en Andalucía, si ha ganado con esta rotunda mayoría, el PP no tiene techo.